hola hola el día de hoy aprenderemos a dibujar una caja de leche lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir empezaremos haciendo una linea vertical que va a dividir nuestro dibujo en dos partes en la parte de arriba vamos a hacer una linea horizontal más o menos así vamos a dejar un espacio y vamos a hacer otra más o menos con esta distancia aquí vamos a tomar una medida por este lado y procuramos que al otro lado sea la misma de esta manera vamos a dejar un espacio más largo que este por acá más o menos yo creo estaría bien algo así y vamos a bajar vamos a tomar una medida suponiendo que viene hasta acá un poquito más ancha lo mismo acá hacemos la medida y la ponemos un poquito más ancha juntamos acá hacia afuera lo mismo por acá y ahora aquí en la parte de abajo más larguito vamos a hacer otra linea algo así y acá lo que haremos es simplemente bajar una línea recta hasta encontrarnos con la más larga la que hicimos abajo algo así entonces ya tendríamos como la formita de la caja de la leche aquí vamos a hacer unas curvitas solamente como para darle un poco de diseño y aquí vamos a escribir la palabra leche en inglés que es milk entonces vamos a empezar vamos a empezar con la letra K de esta manera hemos escrito milk que es leche en inglés y ahora que ya hemos terminado nuestro boceto podemos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles vamos a bajar aquí una curva que llega hasta acá lo mismo por este lado así juntamos estas dos en la parte de arriba y lo mismo por acá algo así luego vamos a empezar a bajar las diagonales más o menos así lo mismo por este lado algo así aquí abajo vamos a hacer también una pequeña curva para que no se vea es como tan cuadrado es como tan cuadrado y vamos a juntar aquí abajo vamos a hacer esta linea hasta acá vamos ahora a terminar de bajar los laterales por acá igual así vamos a hacer también acá esta linea horizontal que le da como la división a esta parte de arriba y aquí vamos a hacer las curvitas que son simplemente diseño de nuestra cajita de leche para escribir la palabra milk vamos a usar un marcador bastante más grueso de tal manera que se vea como que resalte más la letra menos así necesitas arriba de la I y luego vamos a hacer las otras letras terminamos con la letra K así y ahora que ya hemos terminado nuestro dibujo podríamos borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz para tener nuestro dibujo finalizado de una caja de leche de una forma muy fácil y rápida y